Muy buenas a todos mis campeones aquí les habla de NOSGAMER y estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que ya es oficial Tenemos la primera consola que permitirá poder acaparar los nuevos juegos y todo lo que tenga que ver con la nueva generación Y esta vez la tenemos en las manos de Microsoft Pero por qué es tan importante este lanzamiento de forma oficial de la Xbox Series S Y es que esta consola se ha presentado como la que va a salvar el mundo del gaming en Latinoamérica Si seguimos el meme de querer salir de Latinoamérica pues Microsoft no nos va a permitir salir No nos va a ayudar a salir pero por lo menos está creando productos que se adapten a la economía que tienen estos países Y esta consola viene un 60% más pequeña a comparación de su hermana mayor que es la Xbox Series X Un CPU de 8 núcleos AMD Zen 2 que trabaja a una velocidad de 3.6 GHz con 4 Teraflops Resolución de 1440p y capacidad de escalado a 4K O sea que nativos van a ser 1440p y 1080p Memoria RAM de 10 GB GGDR6 con una velocidad de 224 GB por segundo Hasta 120 FPS es una locura locos Una memoria SD de 512 GB de tipo NBM Consola solo digital sin lector de discos con Ray Tracing El VRR, el VRS y un precio de lanzamiento de 299 dólares o 299 euros Vale Cosas importantes a resaltar La consola obviamente viene consumando incluido Pero hay algo que ya Microsoft ha anunciado desde tiempo atrás Y es que los controles de la generación de Xbox One Lo que es la Xbox One S, la Xbox One X Serán compatibles con la nueva generación Así que tendremos un ahorro extra de un nuevo control Para los que jugamos con nuestra familia o amigos Esto va a venir super bien Pero la verdadera pregunta es ¿Por qué Microsoft ha creado una consola tan potente en un precio tan económico? Bueno, nuestro queridísimo Michael Quesada de PC Master Nos ha dado un dato muy curioso Y es que, como lo publica en su fanspage El procesador de la Xbox Series S Que cuesta 299 dólares Tiene los mismos núcleos e hilos que el del Play 5 8 núcleos y 16 hilos con un Ryzen 3000 Eso sí, el CPU de la Series S Tiene la frecuencia ligeramente más alta que la Play 5 O sea, para los que no han entendido esto Y es que Xbox con esta presentación de esta mini consola Por decirlo así Te está dando las mismas características E incluso un poco mejor Que la consola Play 5 En su totalidad O sea, es como Es como si la pequeña superara al más fuerte de Play O sea, es una locura hacer esta comparación Porque si vemos el tamaño y todo este tema Y el precio Y tenerlo que asimilar a la igualdad de una consola más grande Y con un precio mucho mayor Que es la del Play O sea, es una locura Y se podrá jugar a 1080p y 1440p nativos O sea, que siempre vamos a tener esta resolución Esto nos confirma una vez más Que esta consola ha sido creada Para llevarse todo el mercado latinoamericano Poder ofrecerle el mundo del gaming A las familias que no son adineradas Y que ven esto como una dificultad más De poder incluir en su familia Una consola de juegos Además de manera directa Nos confirma que tendremos todos los juegos En calidad mínima de 1080p y 1440p De manera nativa Como ya se lo he mencionado antes O sea, jamás estará debajo de ahí Lo cual, para mí Es un dato espectacular Porque es una resolución bastante alta Y además de que nosotros los latinos A duras penas Logramos conseguir el dinero Para comprarnos una consola medio decente Pues esto nos va de lujo Ya que no necesitamos de un complemento Con un televisor que trabaje a 4K O una pantalla que me permita Escalar ese 4K Que me va a ofrecer la consola Lo cual ese gasto extra No va a ser necesario Ya que las pantallas comunes Que solemos tener en la actualidad Trabajan estas resoluciones Lo cual vamos a aprovechar al máximo Lo que nos está ofreciendo esta consola Sin tener que hacer un gasto superior Por ejemplo, yo tengo una Xbox One S La economía que manejan los países latinoamericanos Que yo soy de Colombia Te toca ahorrar varios meses Incluso hasta más de un semestre Para poder comprarte una consola O hacer un préstamo Para lidiar este problema No hay más remedio Y eso que viviendo una vida de solteros O una vida en pareja Pero que no tengan hijos Que no tengan un hogar como tal Por cual responder Esto se presta Porque si es así Es imposible Hacerse parte de estas cosas Sin necesidad de recurrir a un préstamo Porque la economía Y los salarios De estos países latinoamericanos Son una desfachatez Así que esto viene de maravilla Aunque claro Ya veremos las empresas Que venden estos productos En Colombia O en los países latinoamericanos Subiéndoles se pareció mínimo 100 dólares más Para sacar entre comillas Sus ganancias Y por qué lo menciona entre comillas Porque estas empresas Compran es por lotes Y aún así Con el precio recomendado de Microsoft Ya están sacando Buen porcentaje de ganancia Ellos insisten en que Hay que subirle un mayor el precio Y sacarle mucho más Provecho de ganancia A estas consolas Lo cual es un precio extra adicional Que pues Tendremos que lidiar La Xbox Series X Tiene un potencial enorme Y arrasa la Play Pero solo algunos Podrán tener el placer De tenerla Así que Xbox Series X Ojalá algún día Te tenga en mis brazos Pero Microsoft Aún así No se ha quedado Con los brazos cruzados Y ha anunciado La alianza Que tendrá Xbox Game Pass Con EA Sin ningún costo Adicional Lo cual es una Maldita Locura Locos Tendremos 160 juegos Donde habrán Exclusivos Y no exclusivos Y también La oportunidad De jugar Todos los juegos Recientes Que vayan a salir Y que estén Vinculados Con el Xbox Game Pass Por tan solo 12 a 14 dólares Además Si es tu primera compra Te saldrá Por menos de un dólar Y muchas promociones Constantes De tres meses A precios Muy por debajo Del precio original Y pues Dependiendo De donde seas ¿Por qué te digo Que jugar Los juegos recientes? Pues bueno Porque el Watch Dodge Legion Es de EA El Cyberpunk 2077 También El FIFA 2020 También Lo cual son juegos Que van a llegar Muy pronto Que son bastante Nuevos Y que tendremos A nuestra disposición Dentro de los 160 juegos Que nos ofrecerá Que nos ofrecerá El Xbox Game Pass Y cada juego Nuevo que están Vinculados con el Game Pass Lo tendremos De forma Directa Sin tener que Realizar la compra De este juego Así que técnicamente Estamos frente A la mejor oferta Jamás hecha A nivel de Microsoft Para lograr Acaparar Todo el mercado Latinoamericano Y el estadounidense Dejando tal vez Un espacio Entre decidir En Europa En que realmente Si se quieren Echar hacia Play O si quieren Optar también Por Xbox Pero se podría Confirmar de manera Directa Que en estos precios Y todo lo que está Ofreciendo Xbox Si o si Va a dominar El mercado Latinoamericano Y estadounidense Así que Pues nada Mis bros Estaremos A tanto De todas Las noticias Que estén Por conocerse Del tema Del Play Y todo este tema Del juego De la guerra Del mercadeo Con estas consolas Y veremos Que beneficios Tendremos Nosotros Como consumidores Y clientes Finales Así que Pues nada Mis bros Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Activa la campana Dale un gran like Y nos vemos En el próximo video Chao Chao